Lo que muestra allí es que la prevalencia de VIH en usuarios de cocaína fumable, básicamente de pasta base de cocaína, en esta investigación fue de un 6.3%. Cuando vemos la prevalencia de VIH entre usuarios de drogas, aquel que alguna vez se inyectó drogas, vemos que esa prevalencia llega al 10.4%. El que nunca se inyectó drogas y solo consumió drogas de manera inhalada o fumable, esa prevalencia es cercana al 6%. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, también hablamos de otras poblaciones donde las prevalencias son altas. Cuando las prevalencias son mayores del 5% son prevalencias muy altas y allí ustedes ven que también se sitúan trabajadores sexuales masculinos, hombres que tienen sexo con hombres y trans, sobre todo mujeres trans y sobre todo aquellas que ejercen el trabajo sexual. Mientras que en población general la prevalencia se sitúa en 0.5%, menor al 1%. Y esto no es casual, e insisto en este concepto, las condiciones diferentes, especiales, de contextos de vulnerabilidad explican la mayor prevalencia de drogas en determinados grupos. Nosotros en particular desde la Junta Nacional de Drogas teníamos algunos intereses específicos en esto, por nuestra propia temática, compartimos la sensibilidad de quienes trabajan en SIDA desde hace tantos años, como el caso de Juan José, de Carol, de todos. Pero teníamos una particularidad de saber efectivamente esta imagen social, esta construcción social que son los pastabaceros y todas las denominaciones con las que se hacen esta gente, efectivamente de qué se trataba. Y para esto fue muy importante encontrarnos con una metodología que efectivamente nos permitía acceder a lo que las encuestas no acceden, lo que las encuestas no ven. Esta gente no aparece en la encuesta de hogares, esta gente no aparece en las encuestas de estudiantes, esta gente no aparece. Es medio paradigmático porque son hipervisibles a nivel de la escena urbana y son invisibles a los ojos de las metodologías. Y nos interesaba definir cuántos, por qué y cómo vivían, cómo desarrollaban su vida cotidiana. Y este trabajo tan profesional de equipos, este aporte metodológico tan importante de ONU-DC, de Conacida y del PNUD, nos permitió eso. En los equipos de salud y en el sistema sanitario debe quedar claro que la estigmatización en sus diferentes tipos, ¿verdad? En este caso para los consumidores de droga, para los portadores o las personas que conviven con VIH, para otro de los grandes estigmas que es la homofobia, es un problema de seguridad de los pacientes. Y por lo tanto creemos que es clave que la reflexión no sea solamente en la superestructura de los derechos, de que se piense que todas las personas tienen derechos, sino que se sepa que el que no actúa así está actuando de manera insegura para con la población. Muchas de las personas que tienen la prevalencia en este caso son o han tenido intercambio sexual o el intercambio de mercancías a cambio de sexo. Sí, eso es una de las características que también destacamos precisamente, porque la vía de transmisión, y esto es importante, no es... la transmisión es sexual y es porque se asumen ciertos riesgos en las prácticas sexuales, porque, por ejemplo, las personas para poder conseguir drogas o para conseguir otras mercancías, una de las cosas que hacen es tener relaciones sexuales por intercambio de estas mercancías. O sea, es un trabajo sexual donde el intercambio se da por drogas, por ejemplo, y eso genera que esta población tenga un 18% globalmente de prevalencia de VIH, los que practican sexo o es intercambio sexual por drogas. Es una población que además es difícil, la abordaje es difícil, pero que por lo que veíamos tiene contacto con el sistema de salud, eso es algo importante. ¿Cómo se piensa trabajar a partir de eso? Eso es sumamente interesante, es una de las principales conclusiones y recomendaciones que surgen del estudio. No es una población... Si bien es una población oculta, como se explicaba metodológicamente para realizar investigaciones y que no está representada en investigaciones comunes, es una población que llega al sistema de salud por diferentes afecciones de salud vinculadas muchas veces al consumo problemático de drogas. Y allí hay que trabajar con énfasis en la capacitación de los equipos de salud, en la sensibilización, en saber que son personas... Se suelen estigmatizar, porque suele ser difícil a veces saber cómo tratarlas, a veces generan situaciones de alboroto en los lugares donde están, generan rechazo, y bueno, hay que empezar a capacitarse y a sensibilizarse, que es una población que es víctima de una situación y que cuando están en el sistema de salud tenemos todas las herramientas para ofrecerle la consejería, para mejorar las condiciones de vida, para vincularlas a los lugares donde se trabaja en el consumo problemático de drogas y en los que tienen VIH y también en el tratamiento del VIH.